Ok, vamos a empezar con este tutorial Antes que nada, pues hay que escanear una imagen o la foto o el tamaño infantil que van a ocupar Primero la escanean, de preferencia una resolución alta que sea mas o menos de 150 o 200 puntos por px Vamos a abrir Word Y vamos a insertar la imagen Voy a ocupar esta imagen Esta imagen la saque a internet Entonces voy a ocupar esta imagen para el tutorial La insertamos Y esta imagen no tiene las medidas de la foto tamaño infantil Igual y a lo mejor cuando ustedes escaneen su imagen No les va a quedar del tamaño de una foto infantil original Esta por ejemplo mide 654 x 5.4 De alto y de ancho perspectivamente Entonces lo que vamos a hacer Es este... Como aqui ya se cerro las opciones de fotografia Les vamos a dar double click Para que aparezca esto Bueno Vamos a moverlo Vamos a cambiar el alto y el ancho Las medidas de una foto tamaño infantil Es de 3 cm de alto por 2.5 cm de ancho Entonces vamos a moverlo Hasta que quede Hasta que quede El tamaño de la foto infantil Ok Ahí esta Ya que tengamos la Ya la medida de la foto infantil les voy a recomendar que le den un ajuste de texto a estrecho esto para que? les voy a enseñar voy a copiar esta imagen y la voy a pegar aquí mismo en la foto original entonces si yo trato de moverla no me va a dejar y me va a dar mucha late después entonces hacemos esto de ajuste de texto y lo ponemos en estrecho para moverlo a gusto por la hoja de Word ok? vamos a dejar por aquí más o menos ok? esta foto si la notan si se nota está un poquito oscura ese fondo gris pues se ve un poquito más así que lo que vamos a hacer es le damos doble clic le damos aquí en contraste vamos a mover para acá para que la vean le damos en contraste y le voy a dar un 20% más de contraste para que se vea más clara y me elimine el fondo gris que tiene atrás ok? vamos a dar 20% ahora como después de impuñirla la vamos a tener que cortar y aquí pues ya no tengo los bordes al momento de cortarlo no quiero irme chueco quiero que quede a la medida de una foto infantil y como el fondo es blanco me voy a perder entonces lo que vamos a hacer es hacerle unas guías unas líneas guía para el corte esto lo vamos a hacer le vamos a dar formato de imagen y nos va a aparecer un cuadro como este colgamos color de línea le damos línea sólida para que parezca una imagen una imagen una imagen unas líneas perdón para que parezcan unas líneas aquí alrededor que serían los bordes de nuestra imagen vamos a hacer un color negro o un color gris como ustedes gusten yo voy a usar un color negro y le voy a dar una transparencia del 50% nada más como guía ok ya que tenemos la foto lista editada así ustedes pueden moverlo o pueden editarlo todo lo que quieran para que quede como ustedes quieran podemos mover la transparencia o cosas así y este para que quede su foto como ustedes quieran entonces lo que vamos a hacer es copiarla y lo vamos a pegar para tener varias ¿sale? vamos a hacerlo unas seis veces tres, cuatro, cinco, seis ok tenemos seis fotos pero creo que caben siete entonces vamos a hacer siete y ahora lo único que vamos a hacer es irlas acomodando para que queden en una hilera y después imprimirlas ok vamos a hacer esto dejando espacio entre foto y foto para los cortes después de esto lo que vamos a hacer es seleccionar esta línea las siete fotografías apretando control para seleccionarlas una por una y vamos moviendo esto hasta crear siete hiler para tener en total en una hoja de Word cuarenta y nueve cuarenta y nueve fotos tamaño infantil ok así en lugar de pagar no sé como veinticinco o cuarenta hasta cuarenta pesos por por media o una docena ustedes van a tener cuarenta y nueve fotos tamaño infantil esto se lo recomiendo únicamente para para pegárselas a las a las solicitudes de empleo o documentos de poca importancia y así tenemos nuestra plantilla este fue el tutorial de la plantilla para fotos tamaño infantil y y y y